Las misiones en R2Vic son un conjunto de pruebas que debemos completar en orden para poder adquirir nuestras licencias, ítems y mucha experiencia. En cada misión, Merry, Lince, King, Nave y Silver nos pondrán difíciles pruebas que tenemos que superar. Al finalizar la prueba, si recibimos buen puntaje, ganaremos ítems especiales. ¿Qué estás esperando? Supera tus pruebas, gana muchos ítems, experiencia y R-Coins. Todo esto está esperando en R2Vic.